Quiero que pintes toda esa barra, Watson, WhatsApp, para arriba, para abajo. ¿Eso me va a enseñar a defenderme? No, pero si vamos a perder la granja, por lo menos que la entreguemos bonita, ¿no? Un gallo con muchos huevos. Estreno exclusivo el jueves 22 de noviembre por Cine Latino.